Buenos días, hace tiempo que no hacíamos un vlog, pero vamos de camino a la emisora, a 9.4, vamos a estar en el despedote con Rocky Vamos a estar hablando sobre los NFTs y rompiendo un poco esa burbuja de que mucha gente piensa que los NFTs es arte Pero para mí es algo mucho más que eso, y no es que es para mí, sino realmente es la utilidad Lo que pasa es que muchas veces lo que es el proof of concept, lo que es la prueba de concepto, inicialmente, y eso lo hacen muchas compañías Prueban un concepto y una vez se pruebe el concepto, pues lo van desarrollando, pues así mismo está ocurriendo con los NFTs Se probó el concepto con el arte, la gente intercambió arte, ustedes saben que el arte es una de las cosas más devaluadas En cuestión de que hay un cierto sector, un nicho que compra arte a unos precios, pero ahora hicieron el arte para todo el mundo La gente estaba comprando un mono por 300 mil, la persona estaba comprando un avatar por 200 mil, 100 mil dólares Entonces la prueba de concepto ya está, ahora hay que encontrarle estos tipos de utilidades que para las utilidades han hecho las comunidades Pero realmente donde está la mayor utilidad son traerlos a la vida, ¿verdad? A conceptos que nosotros utilizamos para intercambiar día a día, ya sea para el real estate, ya sea para la compra de tel, compra de relojes Para un montón de cosas, para documentos que son importantes, que usted los quiere valorar, etcétera, etcétera Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, en la radio Así que nada, hoy, bienvenidos a lo que se le conoce en Life of a Trader La vida de un trader Nos vemos allá Un placer Un placer Un placer Un placer Un montón de un lista a mí me envían todo y el banco es para mí, esta es nueva, esta está el 400 mil Héctor González llega a nuestros estudios a petición popular, es lo próximo con Rocky World War, dando Tampa, Puerto Rico, este es el despelote En tu casa de la música variada, el líder en variedad y diversión Mirá ¿Cómo ha puesto? Dale, este, este, a ti me he dejado de ir para usted a escuchar Ah Sí, eran los míos A ver, ¿cuánito? Sí, está hecho No, pero lo tengo por aquí mucho Yo tengo otro nuevo Si no, yo me lo he le saco La próxima vez te trae uno Me traigo yo uno, ¿verdad? Pero yo siempre tengo esos ahí El, el conector es, es chiquitito Es chiquitito Es chiquitito ¿Qué y otra cosa que tengo? Ah, lo único que a veces, este soy yo por un lado y por otro uno chiquita de otro Tengo este mismo, pero se me le sacó una oreja ¿Viste lo que te pasó en el programa con Lucho? Ya lo acuñé. Este cabrón dijo en vez de que el cimiento de Anel, en vez de que... ¿Quién dijo? El cimiento de Anuel Anal, dije. No queremos que nos crezca el Ano. No, no, no. La semana pasada tuvimos al experto en inversiones, un duro en la bolsa de valores, en cuanto a todo lo que tiene que ver con inversiones, nuevos negocios, todo. Aquí está Víctor González. Esta semana queremos hablar de los famosos NFT. Mucha gente no sabe qué son los NFT, y para eso está Víctor Buenos Díaz acá, que nos cuente qué son los NFT, que para los que nos están viendo a través de la aplicación La Música, estamos viendo un muñequito, una caricatura. Para la gente que no sabe nada que son NFT, eso cuesta un montón de dinero en muchos casos. ¿Esto es un racket o esto realmente es una buena inversión? ¿Pero cómo es eso? ¿Eso es una pintura que tú lo ves en un...? Arte digital. Ok, pues mira, básicamente, esto es más que un arte específicamente. Lo que pasa es que los NFT, lo que significa es un non-fungible token, es un tipo de artículo que no se puede replicar. Ejemplo, si tú vas a una tienda, compraste esta camisa que yo tengo, lo más seguro en ese mismo rack, hay como tres, cinco, seis, ocho camisas similares y las puedes comprar. Pues yo la puedo intercambiar. Pero si se me rompió, pues yo puedo intercambiarla por otra. En caso de los NFTs, no se pueden intercambiar. Las personas sí pueden tirar screenshots, etcétera, etcétera. Y la gente se burla mucho de eso. Pero realmente es solamente un dueño de lo que es este caso, la arte. Para mí, es un mercado que está en crecimiento y va a crecer aún más. Porque lo que han hecho es como un concepto y tratar de implementarlo a la comunidad y para ver la aceptación. Esa es la parte principal. Y qué pasa, las personas han aceptado este tipo de productos financieros porque es un producto financiero. Pero lo más importante es que estas artes, que sí se han vendido por 200 mil, 300 mil dólares, hasta 69 millones de dólares han pagado personas por este mismo tipo de arte. Incluso el tatuador puertorriqueño Juan Salgado dejó de tatuar y tiene una página de NFT. Correcto. ¿Y qué pasa? Los NFT ya se han vuelto en lo que originalmente en lo que se planificó que era. Pero es el que lo crea. Exacto. Es una utilidad. Por ejemplo, Juan Salgado, tú bien lo dijiste, si tú compras un tipo de NFT de él, tú puedes ser tatuado por él. Si no lo tienes, pues no puedes. Pero ya eso es un acceso, ¿verdad? Tú estás pagando por un acceso. Realmente, más que una foto, ya tú estás pagando por una utilidad. Ahora, el ejemplo principal que yo tengo, y yo traje este... Mira, yo traje este ejemplo, porque yo sé que tú tienes aquí video y cámara. Yo pagué por estas tenis aproximadamente 15 mil dólares, ¿ok? ¿Qué pasa? Estamos hablando de unas Nike. ¿Qué tienen de precio en esas tenis? Son unas Dior que son limitadas. Fueron 8,500 pares que sacaron. Es como un collab. Un collab que hicieron con Dior y Jordan. Estas tenis principalmente salieron a retail por 2,500. Ahora mismo debe estar entre 15,000 o 20,000 dólares. Pero, ¿qué pasa? ¿Tú las compraste en 2,000? No, yo la compré en 15,000. Wow. Sí. Pero, por ejemplo, yo la compré en una página de reventa. ¿Cómo yo sé que esa página de reventa me está vendiendo una tenis que es real o no es real? Yo estoy cayendo en un riesgo porque yo no sé si esta tenis... Claro, hay muchas personas que buscan que si la tenis real empiezan a ponerle una luz violeta, ultravioleta para ver si encuentran algunos errores, pero yo no soy experto en esa área. Pero la utilidad es la siguiente. Por ejemplo, vamos a ponerle que por cada tenis que Nike venda, por ejemplo, ellos con esa tenis adjunten un NFT. ¿Qué significa? Que me va a decir a mí que esta tenis fue originalmente lanzada por lo que es la compañía de Nike. Y entonces, cada vez que yo vaya a revender este par de tenis, también le tengo que pasar a la persona a través de una wallet este tipo de NFT que es diciendo, ok, esta tenis que tú tienes aquí es auténtica y ya es validada por la empresa. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que los NFT se le conoce, ¿verdad? Que tienen lo que es un tipo de... No de comisión, pero es una perpetuo, se le conoce. Un tipo de comisión. Cada vez que las personas venden un NFT como el que teníamos ahorita, el creador factura un 5% de la transacción o un 10% de la transacción. Ejemplo, tú vas a comprar un Rolex. Vamos a ponerle que es Rolex. Es como una regalía. Yo necesito un capítulo 1 para esta clase. Es como una regalía. La persona que lo creó mientras se va vendiendo y se va distribuyendo. Correcto. Al final y al cabo, lo que te está diciendo es la autenticidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú quieres estar claro. Y no cualquiera puede hacer un NFT. O sea, yo vuelvo a poder hacer un dibujo ahí y venderlo. Lo puede hacer porque tiene que contratar... Pero es un procedimiento, ¿no? Claro. Tiene que contratar a una persona que haga lo que es el development y que sepa de ingeniería de computadoras y pueda entonces ella después que hace los dibujos los pueda procesar en una computadora para que entonces lo puedan revender. Claro está. Esa fue la intención principal, vender lo que es el arte. Pero yo te estoy diciendo lo que va a evolucionar y lo que las personas después van a estar intercambiando. Cuando tú compras una propiedad, tú compras unas escrituras. Esas escrituras eventualmente se van a volver de manera digital a través de un NFT. Y si tú quieres comprarlo, se lo van a intercambiar entre una wallet y otra a través de manera online, ¿verdad? De alguna manera u otra. Se van a estar intercambiando de manera digital. Entonces ese procedimiento que tienes que conseguir un abogado para que el abogado valide que esa propiedad es tuya. Después de ahí mandan a otro abogado y todos esos gastos que tú tienes entre medio se van a fallecitar porque ya el blockchain como tal está validando que esa propiedad viene de tu wallet. Y después lo bueno del cripto es que tienen lo que se le conoce, una transparencia. Tú puedes ir monitoreando de dónde a dónde esa casa se ha ido vendiendo, ¿verdad? Como cuando te metes al crimen, a Catastro Digital. Tú puedes ver cuándo compraron esa propiedad y quién es el dueño de esa propiedad. Pues así mismo es que va a ocurrir en el mercado de las criptomonedas o el mercado de los NFT. Porque al fin y al cabo están afiliados unos colores. Pero te pregunto rápido. ¿La criptomoneda se ha estrellado? ¿El NFT va para arriba o va para abajo como la...? Mira, lo que pasa es que están los dos... Iba aquí ya después, perdona. Sí, sí. No, mira, te pregunto. No, pero contéstame esa primero para que no se pierde. Mira, ok. Básicamente las dos están en problemas ahora mismo bastante gigantescos. Pero eventualmente los proyectos... Lo que pasa es que con las criptomonedas y los NFTs que las personas se pusieron muy ambiciosos y empezaron a consumir productos que no funcionan realmente y que no tienen ningún tipo de utilidad. Entonces en los momentos malos las personas empiezan a hacer retirar todo su dinero. Entiendo. ¿Y qué pasa? Hay muchos productos que la gente compró que realmente no funcionan y son unas porquerías. En otras palabras, eventualmente va a llegar uno, dos, tres años y nuevamente las criptomonedas van a subir y las NFTs que realmente tienen la utilidad van a volver a subir. Porque al fin y al cabo tú compras... Es como comprar una taquilla de un concierto y ahora tú no la vas a usar una vez. Tú la puedes reutilizar varias veces. Por ejemplo, Gary Vee, el tiro lo que se le conoce es el VCon, que es una conferencia que él da. Mientras tú tengas ese NFT, tú puedes entrar a las conferencias de él por tres, cuatro, cinco años. O sea que los NFTs vienen acompañados de beneficios. Muchos de ellos. Correcto, lo que son beneficios. Ya entendí, perfecto. Guía, tú tienes una pregunta. Garantizados. Ahí es donde iba. Porque recientemente Seth Green, que era hecho serie de televisión, es comediante, hace un montón de cosas. Había que hacer robochiquen y todo eso. Él tenía... Él fue de las primeras personas que se metió en todo esto que tiene que ver con los NFT. Él compró de los Bored Monkeys, compró un set, creo que fue algo así. Sí. Y se lo tumbaron. Y básicamente no ha podido recuperar absolutamente nada. Es como si te hubieran quitado, te robaron el iPad y nunca lo recuperó. Yes, yes. ¿Qué pasa? Ese es el problema que estamos enfrentando en Crypto. Incluso un amigo mío, este, el día del sábado, él tenía en MetaMask y después se lo dije, pues tú tienes eso ahí. Tenía 1.4 millones y se los desaparecieron completos el mismo sábado. ¿Y qué pasa? El problema de esto, ¿verdad? Es que si tú lo tienes en... Depende en dónde tú lo tengas, ¿verdad? Si tú lo tienes en un exchange, si lo tienes en lugares donde están expuestos, pues puedes tener la oportunidad de que te lo roben. Pero por eso siempre la gente anda con un pendrive y usualmente mandan esos dineros, esos mismos board apes, los mandan al mismo pendrive. Pero ¿qué pasa? Si el pendrive se te botó o perdiste la contraseña, porque hay veces las contraseñas son unos passwords que ellos te dan súper largos, que son secretos. ¿Y qué pasa? Todavía esta parte de validarlo, de obviamente asegurarlo a nivel federal, los federales se están metiendo en esto. Estamos viendo cómo el mismo Celsius, el mismo exchange están entrando, porque las personas no pueden retirar su dinero, la gente le están robando el dinero, o están entrando el gobierno federal a investigar qué es lo que está ocurriendo en este mercado, que se está volviendo un caos completo. ¿Has comprado NFT, tú personalmente? Mira, yo he comprado varios. Yo compré uno de los Hazuki, ese estaba... ¿Cuánto te salió? 8,000 dólares. Y lo revendí en 73. ¿73,000 dólares? Sí, exacto. Wow. Compré como 4 o 5 de los Three Landers, que me costó como 1,000 dólares más o menos, y los vendí como en 7,000, 8,000 dólares cada uno. Yo lo hice, pero ya yo dejé de hacerlo por un tiempo, porque yo sabía lo que se estaba acercando. Mi propósito principal, cuando yo estudié el mercado, que soy analista, yo voy viendo que la tendencia se está acabando, que es lo que está ocurriendo, y ahí yo voy viendo por lo menos 3, 4, 6 meses, cuál va a ser la tendencia que las personas no pueden ver ahora, pero como nosotros no podemos ver en los próximos 6 meses, ¿y qué pasa? Yo vi que la inflación estaba afectando, las personas siguen relajando con estos muñecos, pero al final, tú necesitas comida para poder vivir. Tú necesitas pagar tu casa, porque tú no vas a vivir en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, ¿las personas qué van a hacer? Van a empezar a vender sus productos financieros, van a vender los NFT para poder financiar su vida, porque realmente las cosas han subido, y ahí es que vemos el impacto económico que han tenido estas criptomonedas y los NFT. Tremendo. Infusion Víctor es la página de Víctor, la pueden buscar ahí. Tú eres experto en bolsa de valores, en todas las preguntas de inversiones, bienes raíces. Vi que subiste un video ayer sobre, por ejemplo, en Tampa, dijiste que estaba bien la cosa buena, empezó a bajar hasta un 10%. Un 10% las propiedades. Las propiedades, ahora. Sí, exacto, sí. Toda la información que pueden conseguir lo pueden ser en Instagram como Infusion Víctor, en YouTube también, que pueden educarse completamente gratis como Infusion Víctor. Ajá, tú atiendes a la gente si te tiran DM y eso. Claro, si la gente me escribe, nosotros nos podemos ayudar, y también en YouTube hay mucha información bien baby step, eso mismo, bien digerible, que fue bien sencilla. Me pueden buscar como Infusion Víctor y ahí pueden aprender gratis. Infusion Víctor. Gracias, Víctor. Pero está con nosotros, las tenis, ¿no las has usado por lo que veo? No tienen goma de marca. No las usaré tampoco. No las vas a usar, no. No, porque las quiero revender. Ah, ok, 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 ok. Está bueno eso. Por lo menos en 30, por lo menos en 30 para ganarlas. Yo soy 10, yo soy 10, pero te las tienes medir, te las puedes medir. Nacho, pero yo soy, yo, como son esas tenis, me las puedo poner aunque sea apretadas. ¡Ja! Le quitan las suelas, le quitan las suelas. Yo no me atrevería ni usarlas. No, que me huele la uña del dedo gordo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Buen día. ¡Maravilloso! Bueno, gente, eso es todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estuvimos en el despelote con nuestros amigos Laulbu y Rocky, llevando toda la información para todos ustedes que sí han aprendido sobre las inversiones. Hace un viento brutal. Yo no sé por qué escogí este spot para grabar esta última parte, pero nada, espero que estén todos súper bien. Recuerden perseguir sus sueños, ¿está bien? Ningún sueño es grande, es pequeño. Toda esa perspectiva nos la ponemos en nuestras cabezas. Así que ven por lo suyo porque yo llevo intentando hacer un canal de YouTube como hace como 5 o 8 años atrás y que se está dando poco a poco. Así que la persistencia es súper importante para que tus sueños sean realidad. Así que espero que les esté gustando. Recuerden suscribirse, denle like a este canal, por favor denle like, denle like a este video y suscríbanse al canal y denle a la campanita para más videos como este. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!